En otras informaciones, Gresca entre familiares termina con suegro y yerno muertos. El hecho ocurrió durante una fiesta patronal en Chota, Cajamarca. Oscar Altamirano Saavedra y Wilmer Vázquez Herrera, suegro y yerno respectivamente, perdieron la vida tras protagonizar una pelea luego de asistir a una fiesta patronal en Chota, Cajamarca. El primero en atacar fue el suegro, quien con un cuchillo hirió mortalmente en la yugular a Wilmer Vázquez, a quien culpaba de haber abandonado a su hija. La hermana de la víctima también sufrió heridas en la mano, debido a que intentó quitar el cuchillo de manos de Oscar Altamirano. La gresca continuó cuando los familiares de la primera víctima reaccionaron y atacaron con machete y piedras al agresor, causándole la muerte. Otros heridos que dejó este enfrentamiento fueron Uva Rodrigo Coronel y Videlmo Rafael Vázquez. Todo ha sido con machete y cuchillo. Con machete y cuchillo, sí. Ahí se fue una gresca de bronca, ¿no? Donde vinieron los señores Vázquez a agredir al señor que falleció, Octavio Altamirano. La Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades de este lamentable incidente que protagonizaron las dos familias.